La Secretaría de Turismo de Baja California informó que el ecoturismo en la entidad tendrá especial énfasis este 2012, luego que el año pasado la afluencia estimada en la ruta del vino fue de 729 mil visitantes. El subsecretario de Turismo, José de Jesús Quiñones Ramírez, afirmó que el objetivo es posicionar al estado como la capital mundial del vino, gracias a la firma de un convenio con Francia y de que el destino fuera reconocido como la mejor ruta turística 2011. De los turistas que recorrieron las diferentes vitinícolas, 97.2% fue mexicano, mientras que solo 2.8% fue extranjero. De acuerdo con el análisis Estudio de Importancia Económica del Turismo Ecológico Invierno 2011, es un segmento de turismo que ha cobrado mucha relevancia para Baja California, mencionó el subsecretario. La ruta del vino la conforman los valles de Calafia, Guadalupe y San Antonio de las Minas en la parte sur del estado de Ensenada, los valles de Santo Tomás y San Vicente Ferrer, así como el Valle de las Palmas hacia el norte, donde se encuentran poco más de 80 casas vitinícolas. En los últimos años, Baja California ha fortalecido su producción vitinícola al grado de llegar a 90% de toda la producción del país y esto ha venido acompañando el desarrollo de la gastronomía, refirió Juan Tintos Funque, titular de Turismo. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión. ¡Gracias!